En las escuelas públicas la matrícula es totalmente gratuita. El padre de familia que quiere matricular a su niño en una institución educativa pública tiene que tener el niño cumplido los 6 años al 31 de marzo, de tal manera que lo puede matricular en el primer grado. O también en inicial, 3, 4, 5 años. Esa es la edad mínima que debe tener el niño para poder matricular. ¿Qué necesita el padre de familia? ¿Qué necesita el padre de familia? Únicamente la presencia del padre, el DNI y lógicamente el control de la vacuna. Con eso la matrícula se hace accesible en toda institución educativa pública. Ahora, sin embargo, en una institución educativa privada, que es distinta, la institución educativa privada, el padre de familia adicionalmente a esta documentación que viene trayendo debe lógicamente pagar el derecho de inscripción y únicamente con eso ya está debidamente matriculado. Que el padre de familia exija la presentación de la resolución de funcionamiento, de creación de esta institución educativa privada. Eso le da la garantía de que su niño va a estar en una institución regular, que va a recibir los certificados y por sobre todo, pues que se va a garantizar una educación de calidad para sus hijos. Para el proceso de matrícula no hay ningún tipo de condicionamiento. Únicamente hay que tener presente la edad, el documento, que es la partida de nacimiento o el DNI y lógicamente la presencia del padre de familia, ¿no? Cuando el niño se va a matricular. Ya tenemos todo un plan y hoy día ha iniciado las primeras supervisiones, tanto a instituciones públicas, también como privadas. Apenas hay algún condicionamiento, sea en colegio público o privado, aquí inmediatamente a la UGEL. El área de gestión pedagógica, a través de su jefatura, está viendo directamente el tema de los condicionamientos que puede haber probablemente dentro de las instituciones educativas públicas. El año pasado, por ejemplo, a manera de comentario, hemos cerrado el año con 217 sanciones, tantos leves, graves o muy graves, a las instituciones educativas privadas por cuestiones de pensión, cuestiones de matrícula, cuestiones de textos escolares y otros condicionamientos más que tenían los estudiantes, ¿no? A los padres de familia que puedan asistir a nuestras escuelas, sea pública o privada, para que puedan matricular oportunamente a nuestros niños, de tal manera que para el inicio del año escolar ya los tengamos formalmente matriculados.